Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 15 de Julio, celebramos a San Buenaventura Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8 En sábado, atravesaba Jesús por los sembrados Los discípulos que iban con Él tenían hambre Y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado Él les contestó ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados De los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras Misericordia, quiero y no sacrificios No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado Palabra del Señor Encontramos hoy un pasaje que es el comienzo de graves discusiones entre fariseos y Jesús El pretexto es el precepto del sábado ¿Qué sentido tenía celebrar el sábado? Nosotros hemos perdido el verdadero sentido del sábado y lo consideramos sin ninguna importancia Y por eso nos parecen absurdas estas discusiones Pero si miramos qué significa el sábado Tendremos que reconocer su importancia para nuestros días Conforme a las escrituras, desde la narración de la creación del mundo Aparece este precepto que nace del mismo descanso divino El Señor ha creado todas las cosas y ahora tiene el reposo No es solo el descanso de la fatiga que produce el trabajo Es el reconocimiento de una obra bien hecha Y el tiempo para una relación con su creador Es tiempo de diálogo para con Dios Es reconocer su soberanía y amor Así, el hombre se da tiempo para relacionarse con su creador En los preceptos que encontramos en el Sinaí Además de este sentido de relación con el creador Se recuerda el sentido de liberación Guardar el sábado se le pide a Israel Para que no olvide el tiempo de esclavitud en doble sentido No olvidar la propia esclavitud Ni hacer esclavos a los demás Estas consideraciones nos llevarían a un gran sentido del sábado O ahora, del domingo, con la resurrección del Señor Para el hombre moderno Necesita el hombre tiempo para acercarse a Dios Y reflexión para no convertirse en esclavo Ni convertir en esclavo a su hermano Pero cuando el sábado o las leyes En lugar de dar liberación Se convierten en fuente de esclavitud Pierden todo su sentido Hoy, escuchemos a Jesús Y miremos si nos damos ese tiempo para Dios Si somos verdaderamente libres O si hemos esclavizado a los demás Miremos nuestra celebración del domingo Que nos recuerda a la resurrección del Señor Con la fuente de vida Y la liberación para el hombre cristiano Si nos quedamos amarrados a nuevas esclavitudes Que no nos permiten encontrarnos con Dios O si nos reducimos a meras prescripciones Que no dan vida Nos pareceremos más a los fariseos Demos un nuevo sentido al día de descanso Ahora que hemos retornado a las iglesias Vivamos nuestra Eucaristía Festejemos al Señor El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María, Reina de la Paz Adiós 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 Adiós